Voy a poner este cartón. Sí, no, pero está súper peligroso aquí, miren. Parece que ya tengo rato yo aquí en la esquina esperando aquí a esta mueblería del señor. Sí, cuidado ahí. Y este, y pasó un policía y se bajó y nomás la vio ahí y le movió con el pie, pero con un cuello. Se me va a poner así, güey. Sí, aunque es cartón se va, pues. Pues sí, pero. Déjeme, voy a grabar mi carro porque lo acaba de hacer garras. Es en Agustín Melgar, ya venía a Zaragoza. Yo venía de aquel rumbo y caí en esa alcantarilla que está abierta. Al señor la acaba de poner. Es que estaban pasando los carros y lo pisaban. Y se oía inmensamente fuerte. Y dije, esa madre se va a hundir y se hundió. Cuando pasé, se hundió. No, 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 no. Ya estaba hundida. ¿Ya estaba hundida? Sí, ya estaba hundida. Más que, pues, sí. Déjame, grabo mi carro porque... Oiga, abrele el municipio, güey. Sí, no, eso. Lo tiene que hacer el municipio. Sí, se hicieron garras los dos rindes. Ahí está el rind trasero. Hijo garras. Y el rind delantero. Subtitulado por Jnkak. Subtitulado por Jnkoil.